Y son el pan de cada día la traición y la venganza Entre la familia rey se respira desconfianza De ser el dueño del poder todos tienen la esperanza Son el crimen y el engaño lo que a todos amenaza Y por eso entre la guerra vivirán Y por eso entre la guerra vivirán Hola, bonita. Hola, mi amor. ¿Y eso? Tenía ganas de darte un beso. ¿Cómo fue? Pues estoy haciendo números para que todo cuadre. Está muy complicado, pero Elías dice que puede ver una salida para mí. Y eso es lo que estaba buscando antes de que me besaras. Pues mis besos son de buena suerte, ¿no te lo había dicho? Gracias. La verdad espero que funcionen tus besos Porque necesito mucho más que suerte Sobre todo ahora con la renuncia de Pedro Luis Se van a entorpecer las investigaciones Y no podemos tener la empresa intervenida durante tanto tiempo, mi amor Mi papá piensa lo mismo, pero tiene miedo por Bado Bado tiene en pie en la cárcel prácticamente Sí, Yuri, dime Julia, entró una llamada muy extraña Dicen que Bado tiene una emergencia ¿Te la puedo pasar? Sí, claro, pásamela Gracias por tanto amor y tanto cariño Por tus palabras Siempre vas a estar en nuestro corazón, Perico Siempre fuiste un hombre Gentil Amable Y no creo que pueda acostumbrarme a estar sin ti Te voy a extrañar mucho, viejo El dolor siempre voy a estar ahí Pero van a tener que aprender a vivir de otra forma Si se puede, Piuso Hace mucha falta, carajo Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Ya está viejito, ya Todo va a estar bien Todo va a estar bien Vamos Lorenza, es muy importante que hablemos Porque tengo muchas cosas que decirte En cuanto escuches el mensaje, por favor, comunícate Soy un imbécil Creyéndole todo Soy un verdadero imbécil Y como siempre El último en enterarme El último ¡Ya va! Hola, Matías, ¿puedo pasar? Sí, adelante ¿Estás tomando? ¿Quieres tomarte uno? No, gracias ¿Todo bien? Tú también lo sabías Te voy a pedir, por favor, que te largues ya de mi casa No, no, no me voy a ir, ¿eh? Hasta que te calmes Matías, ya, por favor Yo sé cómo te sientes No, 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 no No, no, no No, no, no es inútil, no van a abrir Es que nada No se escucha ni un solo ruido Abra, por favor Las normas son muy claras, señor ¿Qué quiere? ¿Que se mueran ahí adentro? Abra, por favor Dios mío Papo, ¿qué hiciste? Por favor, avísala Sí, claro Voy a hablar de la ambulancia A ver, a ver, tranquilos Eso no es necesario Paola no quiere ir a un hospital Ya se lo había dicho, doctor ¿Cómo está? ¿Está respirando? Está respirando, está viva ¿Por qué te interesa tanto, Paola? Te voy a decir por qué Porque siempre te interesó Y mucho Pado, no es el momento ni el lugar Por favor ¿Julia ya sabe que fueron amantes? ¿Ya lo sabías, Julia? ¿Eh? Una ambulancia, por favor No puedo creer que todos lo supieran Y yo como un imbécil Ya, tranquilo No valen la pena enojarse No, pero a ver ¿Y cómo quieres que esté? A ver, a ver, Aurora me vio la cara Y Lorenza también Tranquilo A ver A mí se me hace muy raro Que Lorenza no te haya dicho absolutamente A ver, de Lorenza Yo puedo esperar cualquier cosa Pero Ya, siéntate Ven Siéntate, de verdad Estás muy tenso No digas cosas que nada más te lastiman más Te tienes que calmar Ya mañana va a ser otro día ¿Ok? Ya no pienses en el pasado Solo en el futuro Rosario, perdóname Yo no... Nada, no sé No sé qué estoy haciendo Te pido mil disculpas No, es que yo no tengo nada No Yo no tengo nada que perdonarte Porque yo sí sé lo que estoy haciendo No, es que yo no tengo nada que perdonarte No, es que yo no tengo nada que perdonarte ¿Espera a alguien? No ¿Voy o vas? No, no, yo... No Escuché tu mensaje y preferí ven... Hola, Lorenza No sabía que estabas acompañada Perdón, fue una estupidez... Ah, no, Lorenza No te vayas, por favor A ver, me debes una respuesta por lo menos, ¿no? Estabas lastimando ¿Y tú? ¿A mí me viste la cara de idiota o qué? ¿Por qué no me sueltas? Bueno, ya, Matías ¿Por qué no mejor dejas que se vaya? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto, Lorenza? Las casualidades Estoy con Rosario en una situación que parece comprometedor Y resulta que tú te apareces ¡Qué casualidad, ¿no? Aurora pierde al bebé y justamente tú andabas por ahí ¡Qué casualidad, Lorenza! ¿Sabes qué? No te conocía No sabía que eras capaz de ser tan cruel y tan perversa Estás loco No tengo idea de qué estás hablando Ah, no Matías ya sabe que él no es el papá del hijo que Aurora tiene Estaba esperando ¿Qué? Te lo dijo Aurora A ver, te lo confesó a ti y tú no me dijiste nada A ver, participaste en ese engaño, Lorenza Y sabiendo que era de esa manera Y que justamente te asegurabas de mantenerme fuera de tu vida Te salió perfecto, ¿no? Usaste el más sucio de los recursos, Lorenza Es que no tengo idea de qué estás hablando Ah, no A ver, Aurora está loca Sí, está enferma Porque únicamente alguien afectado de sus facultades Puede usar a un hijo para chantajear Para engañar como ella lo hizo Bueno, a tu manera tú también lo hiciste, ¿no? Me engañaste, Lorenza A ver, te quedaste callada Porque sabías perfectamente que era lo único que nos separaba, Lorenza Era lo único que me impedía regresar contigo, ¿no? Tú misma me pediste que me hiciera cargo de ese niño y de su madre A ver, por el amor de Dios, Lorenza, ya Aurora le dijo que había hablado contigo Pues no, lo hizo Y me cansé de repetirte, Lorenza Aunque no sea su padre Siempre voy a abogar por ese niño No lo pienso desamparar Le voy a dar todo lo que necesite Pero saber que no era mi hijo me hubiera liberado, ¿sabes? A ver, ¿por qué, carajos, te quedaste callada? Es que no tengo idea de qué me estás hablando Yo no sabía nada Lo que sí sé Es que hace mucho tiempo tú y yo no nos entendemos Caminamos por rumbos muy diferentes Ya tengo listo todo para salir a Brasil Y discúlpame si no regreso a la oficina Pero sería imposible para las dos ¡Bravo! ¡Bravo! No te puedo decir, Lorenza Me puedo ir cuando se me pegue la gana ¿Tú me pones al mismo nivel que Aurora? ¿Creyendo que soy capaz de usar a un niño para engañar? ¿Para chantajear? ¿Tú crees que yo quería terminar Con lo poco que quedaba en nuestra relación? ¿Sabes qué? Por mí te puedo decir al diablo Estábamos planeando irnos de viaje juntos Irnos a la playa Él sabía que ya era imposible Que no se iba a levantar desde acá Al contrario, Peluso Pedro sabía perfectamente que ya era el momento De levantarse de esa cama De ir a la playa De llegar hasta el mar Y regresar convertido en brisa marina Esa brisa que juega con el cabello de las muchachas Que azota las puertas de las sacristías Que se mete en los peores tugurios Y que perfuma las espacias de las mujeres Y que perfuma las espacias de las parejas haciendo el amor La brisa que refresca al borracho En medio de una cruda La brisa que nos dio el aliento de vida a Peluso A ti A mí A Lorenza Ay, ya me vas a hacer llorar Tonto No, no llores No llores Mejor echa ajos y cebollas Grita Insulta cuantas veces quiera Porque esa va a ser la manera en la que puedes conjurar a don Pedro Para tenerlo cerca Lorenza y yo hicimos lo posible para que estuviera bien Para que los últimos momentos de su vida Para que estuvieran bien Pero si no lo dudo ni tantito No es necesario que me lo digas Pero a ver, ¿qué caso tiene recordar esa parte? ¿Por qué cuando recordamos a los que ya se fueron Queremos por fuerza empezar recordando el dolor? Cuando llegué a casa de don Pedro Nada más de verlo, de escuchar su voz De sentir su presencia en mí mismo Supe que éramos la misma sangre Somos la misma sangre Yo no quiero llorar su muerte Ni su ausencia Porque no se ha ido Pedro sigue en mí Está en mi sangre En nosotros tres En Pedro Luis Pedro En Lorenza Pedro Y en este que los quiere y los extraña un montón Laureano Pedro Mira, rica La Janice es muy alta Y habla un poquito de español La que no habla nada es la Nadine Pero ya Laureano le está enseñando Y yo estoy muy contenta de que está recuperando su vida Qué bueno Es que con tanta cosa Y luego peor desde que te metiste de lleno al trabajo en la oficina Ni tiempo tienes No, es que ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que los hombres quieren hacer parecer que los negocios son muy difíciles Pero es puro cuento ¿Te acuerdas? Yo aprendí a hacer negocios con mi abuela que administraba la hacienda de maravilla Y yo voy a recuperar nuestro patrimonio ¿Vas a ver? Yo no veo para qué Si al final se va a partir en cachitos Cada vez más chiquitos Mira que ya Everardo reconoció a Ismael Y muy llorondo, ¿eh? Lo trata de hijo Y toda la cosa Pues sí Pero, ¿sabes? A mí me gustaría saber qué pasó Porque debe haber sido algo muy grave Porque Everardo no es de los que cambian de opinión Así no más de la noche a la mañana No preguntes qué pasó Mejor pregunta qué hiciste Sí, Manny Que ni te extrañe Que con tanto maltrato que le hiciste a tu marido Si haya ido a buscar cariño por otro lado Ah, pero qué defensora de machos te me has vuelto, ¿eh? Yo nunca maltraté a Everardo, acuérdate En la época que nació Ismael Yo creía que éramos una pareja muy feliz Acuérdate que viajamos más de un año Y ahí empecé a descuidar a mis hijos Por cuidar que no se me vieran los cuernos que me ponía Everardo No, pues yo nomás digo Porque una cosa sí es cierta, ¿eh? Si reconoció al hijo, pues a lo mejor reconoce a la madre ¿O no? Es verdad No tengo por qué mentirle en una cosa así Ay, bueno, pero Es que no sé Te veo tan obsesionado Ay, no sé, me da miedo Además Hagas lo que hagas, Everardo nunca te va a dar su apellido No es ninguna obsesión Y si no me cree, pregúnteselo a él Ay, sí Mañana voy y le pregunto, no te preocupes No, no, no Nada de mañana Ahora mismo Gracias, hijo Te voy a ahorrar la pregunta, chula Sí Lo reconozco Tu hijo Es mi hijo ¿Cómo la ve? ¿No le da gusto? No Qué gusto me va a dar Además Si solo fuera el apellido Pero no es así Claro que no Hay que ir a hacer todo el trámite al registro civil Para que Ismael Tenga los mismos derechos de mis otros hijos Bueno, pero ¿Qué van a decir? Bueno Mati y Memo no me preocupan Pero ¿Pero Vado? ¿Qué va a hacer ese infeliz cuando se entere? ¿Qué va a decir Manny? Reconocer a su hijo Era algo que Everardo tenía que haber hecho desde hace mucho ¿Y la chula? Everardo tiene la obligación de ver por su hijo La chula es mi amiga Y sé que va a respetar Aunque se lleve a tu marido Claro, como tú ya tienes al abogado ese de negro Ay, pero de nigri, Ricarda Ven acá Ven acá, no te vayas Ven acá No, no, no No me tengas a meter a Elías en... Hablando del rey de Roma y el que se asoma Maggie, buenas noches ¿Me regalas unos minutos? Sí, claro Perfecto Bueno, yo me retiro, con permiso ¿Soy inoportuno? En lo más mínimo Vamos mejor al despacho ahí ¿Seguro? Por favor Muy bien, muchas gracias A ti, a ti Las cosas van a seguir igual, Consuelo Tú vas a seguir recibiendo dinero en tu cuenta ¿Usted depositó ese dinero en mi cuenta? Sí, mamá Y no solo eso Sino que también pagó las deudas de la casa Chula Yo soy un desgraciado Siempre lo he sido Pero no soy injusto Eso de la casa y el dinero ya era algo que te debía Bueno, que les debía a los dos Toma Este cheque es tuyo Tuyo y de tu madre Este dinero, papá Ese dinero es mío Y yo puedo hacer con él lo que se me dé la gana Chula Es suficiente para poner un negocio Aprovecha Eberardo, no sé qué pasó Pero a Ismael le cambió la mirada Ver de cerca a la muerte nos cambia, Chula Eso fue lo que pasó Cuídense Gracias, señor Yo puedo solo Ay, güey Ay, güey Eh Hazme caso, compa No mames, hombre Apélame No, pues si te iba a hablar desde tempranito Nomás que Vengo regresando con el compadre Oye, dile que quiero hablar con el patrón ¿Por qué? ¿Dónde estaban? ¿Cómo que de dónde? Pues de trabajar Lo que pasa es que fui a sacar unas muestras de unos minerales que me encargó Guillermo Y pues está bien difícil la cosa, amiga Pues no te creas, ¿eh? Aquí las cosas también están bastante difíciles Por acá se anda escuchando un rumor de que Pedro Luis ya no es el gobernador Que renunció por culpa de los reyes ¿A poco sí? Pues igual y sí fue por nuestra culpa Pero mira Lo importante es que el abuelo está libre y que ahora la bronca se va No, pues como debía de ser Desde el principio ¿Y el Mati qué dice? Compa, nomás dile que le quiero decir que ¡Oh, que te esperes! No lo hemos visto en todo el día Lo único que sé es que anoche le avisaron que Aurora perdió a su bebé ¡Híjole! Qué mala noticia para Matías, hombre O sea, está bien triste, ¿no? Amado, ¿cómo le vamos a hacer, eh? ¿Vienes para acá o yo me voy al rancho? Porque tenemos que hablar ¿Y ahora de qué? Pues de lo que me dijiste, tenías razón No es bueno que Beto crezca aquí entre tantas envidias y rencores ¿Sabes? Yo no quiero que mi hijo pase por todo lo que yo pasé Yo siempre tuve todo y pude hacer lo que se me diera la gana Pero nunca pude ser una niña normal No te me pongas triste, mi vida Tú nomás dime cuándo Y yo me organizo para los barralgados cuando sansea Después de la boda, amado, ¿sí? Primero nos tenemos que casar Pues como Dios manda Mira, infinita Me hará a Dios que me está haciendo el hombre más feliz del mundo Lu Voy ¿Qué pasó con Laureano? ¿Pudieron hablar con él? Sí, estuvimos chateando un buen rato Estuvo padre, bastante emotivo Bueno, a mí casi me hace llorar Bueno, eso no es muy difícil No, sí dijo cosas muy lindas También bastante duras A Pedro Luis le tocó un raspón bastante fuerte Laureano le dijo que no suceda la muerte de Pedro Mezclándola con esta guerra que tienen contra los reyes Sí, le dio en donde más le duele Se puso triste Bueno, ¿y a ti? ¿Cómo te fue? Ay, flaca Te amo, yo le hice Perdón, Rosario Por favor, te pido mis disculpas Rosario Ay, con ojos estoy haciendo Estos son todos los documentos que pusiste en mis manos Aquí están No entiendo, ¿me los estás regresando? ¿No los ibas a guardar tú? Bueno, sí, para evitar que Vado pudiera tomarlos Pero Vado ya no es ningún peligro Los documentos tienen que estar en tu poder Aquí están, en tu poder A ver, no entiendo, Elías, ¿qué está pasando? Esto es muy raro Por favor ¿Qué te pasa? Somos amigos, ¿no? Sí Sí, Manny, somos amigos, solo eso Manny Yo no sé cómo empezar, me cuesta mucho trabajo hablar de mí, de lo que siento Elías, por... Por favor, déjame terminar Es que tengo miedo de lo que vas a decir Estoy muy enamorado de ti Ah, sí, nada más He enamorado tan loca y tontamente que mírame aquí sentado Sintiendo cosas que nunca antes había sentido Estoy, estoy temblando con el corazón en la mano Esto, esto es algo que venía pensando desde hace tiempo Pero bueno, con todo lo que pasó Juzgué que lo, lo más prudente era, era esperar Esperar a que todo volviera a la normalidad Hasta hace un par de días Estaba decidido a que te casaras conmigo En cuanto se hagas un día Tú, por supuesto, con Everardo Pero cuando me decidí Cuando dije es ahora o nunca Me di cuenta de que es nunca Estás enamorada de Everardo Y eso no va a cambiar No hay esperanza para este corazón Mira, Manny, ahí está mi renuncia Yo, yo no puedo seguir aquí Soy un profesional Y no quiero que mis sentimientos Se interfieran con mi trabajo Gracias, Manny No, Elías, por favor Eres un hombre maravilloso Como hay muy pocos Mereces tener una mujer para ti Solo para ti Y sé que la vas a encontrar Estoy, estoy segura Mañana te espero Pruébalo Ya sabes que no me gusta el pay de limón Fíjate, por favor Estamos juntos Nada va a pasar Lorenza Lorenza No quería casarse conmigo Y convertirse en mi esposa Para toda la vida De que se ríe De que soy tu esposa Pero otra vez, digo Y que Todo el mundo se entere Que vas a ser mi mujer Para toda la vida Ya Lorenza Lorenza Olvídate de todo Lorenza Y por lo menos esta noche Vamos a ser tú y yo Matías Me haces Mucha falta No puedo entender mi vida Sin estar contigo No tengo que decir más Porque esta noche Es Solo tuya A partir de mañana Empieza una nueva vida Para los dos Joel Soy yo ¿Qué te pasa Lorenza? ¿Estás bien? Joel Nada más te llamé Para despedirme Mañana mismo Me voy a Brasil No lo puedes negar Matías Era completamente lógico Que me confundieran Había estado Con Pedro Luis Con Leonardo Arrán Con Bado Tú fuiste el último Antes de enterarme Fue Casi a fuerzas ¿No? Podrías haber acusado De violación Te ve re borracho Hubiera sido lindo Quedar embarazada De ti Pero no El que lo hizo Fue Leonardo Y se murió Un imbécil Sin saber Que iba a tener Un hijo Y su hijo Y su hijo También se murió El destino De los Arrán Por favor Bado Que reclamas Aunque lo quieras Tú no podías ser El padre de mi hijo Más bien no puedes No puedes Qué risa A todos tus efectos Tenemos que sumarle No más Eres completamente Estéril Carajo ya Déjeme en paz Ya se los dije Ya 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 Todo el mundo sabe Que tú eres El padre de mi hijo Leonardo Arrán Intento Puedes ir a buscarlo Al depósito De cadáveres ¿A dónde tiran Los fetos Que no llegan A nacer Contéstame Carmen Sirve para algo ¿Qué? ¿Dónde está Dónde está El cuerpecito ¿Dónde está? Aurora Para mí esto Ya es demasiado Ya me rebasó Demasiado No quisiera Dejarte sola Pero yo ya No puedo seguir aquí Eres una traidora Yo espero Que tú encuentres La tranquilidad No voy a encontrar Nada Eres una traidora Eres una traidora No te vayas Traidora Eres una traidora Carmen Ven aquí Serías nada Sin mí Ven aquí Carmen Ven aquí Carmen Búsquenla Búsquenla Carmen Déjeme 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 Ya Lu es tardísimo Mejor no abras Nos damos cuenta Que es el tarado De Matías Y además Que venga borracho ¿Quién es? Somos amigos Venimos en son de paz ¿Quién tocó? ¿Me pueden explicar De qué se trata? No, bueno Lorenza se va mañana a Brasil Y no se puede ir Sin una despedida Tenemos de todo Una preciosa velada Vamos a pasar Hay de todo ¿No? Pinche Vámonos A la cocina Cocinar ¿Es cierto Lorenza Que te vas mañana Es cierto Peluso Me voy mañana Vino Dijo lo que tenía que decir Y se fue Dijo lo que tenía que decir Ahora imagínate Lo que te quiso decir Y no pudo No, rica No me lo puedo Ni imaginar Y sabes Es una sensación Muy linda Saber que un hombre Alguien como Elías Está enamorado De una Es hermoso Pero ya No quiero imaginarme más Qué bueno Porque nomás Que te oyeran tus hijos O que te oyera El mismo Everardo Dios guarde el hora Me hubiera gustado Corresponderle Fíjate Hasta me lo he imaginado Así Maravilloso Pero no Manny Ya me estabas asustando ¿Y sabes Por qué no? Porque sigo Enamorada De Everardo Es que ya nos han pasado Tantas cosas juntos Nos hemos amado Odiado Bendecido Maldecido Y seguimos juntos Como Dios manda No Como manda el amor Ay Ahora sí me desarmaste Ay Ojalá sea Matías Hola Madre Sigue las malas noticias ¿Ahora qué? Estamos en el hospital Trajimos a Paola De emergencia Está muy grave Julia está conmigo ¿Y Bado? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Está con nosotros Pero está como en shock Pásamelo Pásamelo Por favor Déjame hablar con él No, Manny No creo que sea conveniente Te llamo En cuanto sepa algo ¿A dónde vas, perrita? No te atrevas Bado Me traicionaste ¡No me toques, imbécil! ¿Dónde está la otra? ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¿Dónde está tu prima? ¡Contesta! Seguramente en su habitación Esperándote Porque están exactamente igual de locos Tú y ella ¡Quítate! Hasta nunca, Bado Rey Así es Hasta nunca Bueno, que estás aquí ¿Vas a agua? Claro Por supuesto que sí ¿Esperabas a alguien más? Gracias Voy a ser mi amigo No, ¿qué? ¿Qué quieres que sea? Todo Amigo Aliado Cómplice Bien Si eso quieres Voy a ser tu aliada Entonces sácame de aquí No se va a comer ¿Y qué vamos a hacer allá afuera? Sinnos juntos Dicen los doctores Que no es mucho Lo que van a poder hacer ¿No sería mejor Poner un sedante Algo fuerte Para evitar que siga sufriendo? Pues eso Lo tiene que decidir ella Cuando esté consciente O bueno Bado podría tomar la decisión Pero... Bado no está a sus cabales Él también necesita atención ¿Dónde está? No sé Estuvo aquí hace un segundo Pero... Desapareció Bueno Le voy a avisar a Bantías Sí El asunto Es... Que si nos vamos ¿A dónde nos podríamos ir? Cualquier parte ¿No crees que nos perseguirían todos? No sé ¿Qué te importa Bado Rey? Vámonos Vámonos Antes te quiero hacer una pregunta ¿Quién me dijo Pedro Luis Que yo me había quedado Con el dinero de tu papá? ¿Eso qué importa Bado? ¿Importa? Importa mucho yo ya Quiero saber Quién de las dos Me traicionó ¿Tú o Carmen? ¿Tú? Nos traicionaste a las dos Fuiste tú Vamos a discutir lo que quieras Pero lejos de aquí Quítame esto por favor Quítame esto por favor Quítamelo por favor Sí Por supuesto Que te voy a liberar ¿Qué haces? Te voy a acomodar la almohada Venga, venga Estoy bien Muérete Vas a morir desgraciada Vas a morir Porque nadie traiciona A Bado Rey ¡Nadie!